Bueno, Matías, gracias por participar en la conferencia y bienvenido al equipo. Te voy a leer las preguntas que te envió la prensa para tu pronuncio de tu relance del equipo. La primera pregunta es cómo vislumbra la competencia interna del equipo con tantos jugadores talentosos en el mediocampo como Seymour Leiva. Sí, bueno, la verdad que, bueno, primero que nada contento de estar de nuevo en Calera y sí, hay mucha competencia, hay un equipo armado, consolidado y bueno, uno viene a sumar y adaptarse a la idea del técnico. Siguiente pregunta, ¿qué te llevó a volver a unir en la Calera? Y la verdad que creo que nos fue bastante bien acá, yo me sentí muy cómodo, la verdad, y bueno, cuando apareció la oportunidad no dudé y bueno, como ya te dije, estoy muy contento de volver. Perfecto, bueno, el equipo está peleando las posiciones de arriba, está en Copa Sudamericana. ¿Qué tan distinto encuentras al equipo y al grupo desde la última vez que estuviste acá? Y la verdad que, bueno, como ya te dije, es un equipo, la verdad que, bueno, el grupo más o menos es el mismo y la verdad que es un grupo muy lindo, muy humano, me recibieron muy bien y bueno, el equipo está obteniendo resultados, se lo ve afianzado y la verdad que es una alegría enorme y un desafío para mí estar a la altura. ¿En qué medida este buen momento el equipo influyó en tu decisión de regresar? ¿Cómo, cómo? ¿En qué medida este buen momento el equipo influyó en tu decisión de regresar? Sí, obviamente, la verdad que uno seguía Calera y la verdad que le estaba yendo muy bien, está peleando cosas importantes, está peleando el torneo y la copa, así que la verdad que es un desafío lindo, tenía desafíos importantes y bueno, eso suma también. ¿Cómo llegas en el tema físico y ya estás para participar en el próximo partido el sábado? Sí, la verdad que, bueno, estuve una semana de trabajo, me voy adaptando y cada día me siento mejor, así que espero que cuando me toque trabajar duro para que cuando me toque responder. Llevas algunos días entrenando ya con el frontel, ¿cuáles son las instrucciones o las indicaciones que te ha dado el profe Juan Pablo Boivoda para los partidos? Sí, la verdad que uno va adaptándose a la idea, la verdad que, como te dije, es un equipo que está armado y bueno, la verdad que uno viene a adaptarse a eso y bueno, con algunas prácticas ya uno se va metiendo y bueno, contento, contento de que la adaptación no sea tan larga, sino porque ya vine a un club que ya conozco, un grupo que ya conozco, entonces todo más fácil. Perfecto, cuando iniciamos tu regreso al equipo, oficialmente la hinchada por redes sociales se manifestó muy contenta. ¿Algún saludo, alguna palabra que les puede llegar a los hinchas? Sí, la verdad que es una alegría y que me reciban de esa manera, uno lo siente y bueno, la verdad que te dan muchas más fuerzas y bueno, agradecerles y tratar de responderles en la cancha donde yo les puedo responder. Dale Mate, muchas gracias por participar. Gracias.